Bueno pues amigos suscriptores seguimos nuevamente aquí en otro video más con Olga y Estuardo que es donde vemos que ellos ya van retornando ese camino a casa Ya, ya vamos para el pocito Porque peligroso nos cae el agua encima No, tiene mucha razón Tiene mucha razón y ahí vemos el gesto de que trae Estuardo con el cántaro Sí, bien, bien de su parte Dame chulada, mireme, viense que cuando, digamos en este caso, cuando usted quiere una persona Oiga bien, yo sé que a usted más de alguna vez le ha pasado Puede estar lloviendo recio Porrazo de agua, dejo serio Y usted tal vez con gran frío Pero si ve que tal vez la jipota lleva frío Ven y se quita usted la camisa Ajá, y el macho Sí, sí Y se la da y le dice tal vez este de la chumpa aquí es impremiable Ajá Y se la da No, la jipota está bien tranquilita pues Sí Uno llevando agua, es mojado, pero uno cuando quiere no siente frío Sí, no, fíjate, sabe que Estuardo Eso es otro gesto de amor Donde se ve, se refleja esa pasión, ese amor por aquella persona Ese entusiasmo muy grande que tienen ustedes como lo estábamos diciendo en el video anterior Y pues vamos a seguir de camino aquí A casa de Olguita Y Olguita, ¿cómo se siente? Ah, pues yo bien y bien feliz De que aquí Este... El muchachón El muchachón pues me... El muchachón Mi novio tiene que decir Porque él se siente mal cuando lo llaman muchachón Fíjese que yo Por parte, fíjese que me gusta verdad que me diga así muchachón Porque yo a ella, hay veces que no le digo mi amor ni nada Yo a ella veces que le digo cosita Ajá Hay veces que le digo cosita O hay veces que le digo Olguita Ajá, recuerda que allí pues Es cosa verdad, como una regusta que comienza a tratar No, sí, eso es muy cierto y pues Ahorita le voy a hacer una pregunta para usted Va Y a usted, a usted como le dice su novia O como usted le dice a ella Bueno, fíjese que Estuardo Que esa pregunta voy a respondérsela con mucha alegría Y pues Yo con mi novia siempre nos tratamos de amor Ella cuando... Cuando ella me comenta algo Siempre me dice amor Y cuando yo le escribo O le llamo una video llamada O sea llamada Siempre le digo Hola amor Como le fue este día o algo así Nos tratamos con esa palabra Que es muy bonita Que refleja también amor ahí Ajá Y pues La misma palabra lo dice Amor Porque es el amor de uno Sí O sea Ya que Dios le ha permitido conocer Pues No hay que No hay que ser así Un poco Simple ¿Verdad? Simple Simple Lo dijo Basta No, no, no No les quise decir Porque mire Cada quien Cada quien Tiene su forma de relacionarse En su hablado En su hablado Y bueno Así se sienten bien Así se sienten ellos No, pues nosotros en persona Se los tratamos Pero él no sabe Cómo nos detallamos Ajá Es que mire Hay una cosa Digamos Nosotros Ante la cámara Pues Como Bueno Tal vez Los amigos del Go Play No se han dado cuenta Pero les invito Para que se trasladen Hacia el Go Hacia el Go Allá está toda la historia Y cómo comenzó Todo este Este genere De nuestra relación Sí Bueno pues Ahí invitando A los amigos Suscriptores También Los del Go Play Que aún no estén suscritos En el Salvador Go Invitándoles Que Pues ellos Pueden ahí Conocer la historia Cómo fue que se enamoraron Ajá Cómo fue que se hicieron Novios Estos dos chicos Que los cuales reflejan Un gran amor Entre ellos Imagínense Este Llegamos un grado Este Que Yo me iba a salir Rotundamente Del canal Ajá Sí Yo me iba a salir Del canal Cuidado Si Hay que tener Un poco más De cuidado La cuestión es Imagínense Que Pues Verdad Llegamos al acuerdo Que les dijeron Que si son novios Pues De la cámara Verdad Detrás de cámara Y todo eso Pues O sea Aquí van a venir Y van a hacer O sea Se van a tratar Como novios Pero Pero Sin nada De besos Ni nada Pues Tiene que haber Un respeto No Y eso Y eso es el motivo Eso es algo Muy cierto Por eso Recuerde Que el trabajo Es trabajo Pues Si Así es Estuardo Bueno Pues Usted tiene Esa Sabiduría Ahí Tanto como Usted y ella Ambos Se lo han Platicado Y pues A Olga La miro Con una cara De felicidad Muy grande ¿Por qué no sabe Cual es el signo De interrogación Que llevo En mi mente Ah Pues De la sorpresa Que Estuardo Trae Para Usted Se ven Muy Felices Y Muy Bien Juntos Hay un Pueñanito Que linda Cuidado Si Por aquí Tenemos Un cuidado Bastante grande Esta agua Viene hasta Con viento Muchachos Si Así Estamos Viendo El problema Que así Cuesta Ir Manajando Imagen Estas calles Chulas Que hay Aquí Díganme Que le Peste Mi maldito No No Es peligroso Me lo Define Tran Y Por ahí Vienen A sus Chicos Verdad Ya Vienen Con el Agua Vienen Felices Juntos Y Bueno Pues Aquí Voy Luchando Con mi Cámara Para No Dejar De Enfocarlos A ellos Así Que Ustedes No Se Pierdan Este Bonito Video Amigos Suscriptores En este Video Vamos A ver Cuál Es La Sorpresa Que Estuardo Trae Para Olga Yo Creo Que Está Más Con Con Cunha Sin A Él No Pues También Tenemos Que Mostrar A Los Amigos Suscriptores Verdad Cuál Es Esa Bonita Sorpresa Que Usted Le Trae A Holguita No Hombre Mire Ahí Ya Lo Va Ver Espero Que Le Guste Sobre Todo Fíjese Que Pues Este Sentimiento Calidad Pues No Pues Es que Así Tiene Que Ser Un Sentimiento Muy Sincero Hacia Ella Pues Porque Ya No Se Puede Andar Ahí Con Cosita De No O sea Una Mentirita No Ahora Es Algo Muy Serio Por Eso Le Dijo A Ella Verdad Mira El Día Que Yo Te Regale Algo Te Lo Dar Pero Con Mucho Cariño De Aunque Sea Una Cosa Pequeñita Pero Como Recuerda Que Muchas Peces Aquí Se Siente Un Poquito Fiba Como Mal Que Le Desprecian A Uno Y Muchas Pesas Uno Por Eso No 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 Regala Cosas Y La Regala Hasta Cuando Digamos Ya Uno Está Seguro Que Realmente Se Lo Aman Pues Así Tiene Que Ser Estar Seguro De Lo Pues Allí Vemos Que Estuardo Cargó El Cántaro De Agua Hasta El Hogar De Olga Y Pues Aquí Se Va A Presentar Aquí Ante La Mami No Si Ya me presenté Si Ya se presentó Si Lo Vino A La Vino A buscar Es Muy Cierto Y Pues No Le En Dirección Mira Para Allá ¿Usted No se me perdió No Pues No No Lo Que O El Mismo Sentimiento Ahí Va Palpitando Por Aquí Está Y Va Sintiendo Presencia De Amor No Pues Muy Bonito De Su Parte Para Olga Estuardo Ahí Felicitarlo A Usted Gracias Y Pues Ahí Olga Se Siente Muy Contenta En Tenerlo En Su Casa No No Ponga Más Nerviosa De Lo Que Estoy No Ay ¿Por Qué? No Pues Al Estar En Presencia De Estuardo Más Amor Que Nervios Sí Eso Sí Porque Eso Es lo Conveniente Como Parejas Que Son Dos Dice Que Cuando Uno Se pone Nervioso Ante Una Persona Este Se Da La Situación ¿Verdad? Que Tal vez Porque Aquella Persona Le Atrae Tal Vez Porque No Es Porque No Haga Confianza Porque Es Mentira La Confianza Uno Se La Gran Confianza A Mi Recuerde Que La Confianza Usted Se La Formando En El Transcurso De Todo El Tiempo Y Recuerde Que Hay Muchas Cositas Que Uno Tal Vez Por Ejemplo Usted Me Dicen Si Proseguimos A Esa Sorpresa Pues Yo Ya Tengo Que Para Donde Aunque Mira Ahí La Cámara Pues Si Va Ya Va Vamos Hacer Esto De Que Olguita Tiene Que Cerrar Sus Ojos Volteando A ver Aquí En Cámaras Aquí Ella No Tiene Que Nada Ahí La Miro Un Poco Impaciente Y Olguita Y Pues A La Vez Con De De Solo Eso Si Le Quiero Aclarar La Sorpresa Es Grande Es Es Muy Grande Es Muy Grande Por Todo Lo Que Ha Hecho De Donde La Traída Imagínense Y Otra De Las Cosas Que Es Peluda Es Peluda Es Peluda Ahora Que Pensó Olguita Cuando Usted Cuando Dijo Que Peluda Ah Pues Faltaría Que Ver Eso Faltaría Que Porque Este En Ese Caso Es Este Los Son Como Colores Negros Y Café Por Ahí Así Y Es Blanco O Azul Eh No Pues Mire Déjela Con La Duda Dejela Con La Si El Negrito Es Un Chihuahuita El Amo Los perritos Amo Los perritos Por ¿Por qué Me arreglar Un No No Pues No Yo Gana De preguntarte Nada No Pues Ahí Estamos Solguita Y Bueno Pues Los perritos Dijiste que te gustaban Va Ajá. Bueno pues Elguita, allí, ¿qué se siente usted? No, pues mire, pues hay que esperar a ver que Eduardo le trae por ahí. No, queremos que sus ojos estén aquí en cámaras porque la sorpresa que él trae no se la podemos arruinar. O sea, porque si no, ya no va a ser sorpresa. Y puedes cerrar los ojos desde ahorita, Olga. Pero ciérralo, muy, muy, muy. No, ciérralo, ciérralo mucho. Me veo bien. Ciérralo, ciérralo. Bueno pues Estuardo, se vea muy bien y pues prosiga usted. Ahí podemos ver esa sorpresa que traía. Olguita, ahorita, ¿qué se siente usted al haber recibido esa sorpresa de su novio Estuardo? No, fue tan feliz. Y usted me dijo que era negro. No, le dijo que era peludo. Le dije que era peludo y era grande. Lo que pasa, fíjese que tal vez ustedes no entienden mucho la lógica, verdad, porque el peluche. Ajá. Pero ella, oiga bien, ella lo que pasa, que cada vez, cada vez que nos escribo, siempre me manda caritas así de ositos. Ah, no pues, eso viste usted. Y ahí el detalle porque el oso. Eh, esa actitud. Ah, con los ositos. ¿Sabes, Estuardo? Me gusta esa actitud suya y pues creo que a Olguita le encanta esa sorpresa, le encanta mucho. Bueno, pues ahí podemos ver a esa parejita muy feliz con esa sorpresa. Así pues invitamos a los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestro video que traemos más con ustedes, con estos chicos. Y pues enviando saluditos y bendiciones y viendo esta alegría que estos muchachos tienen y pues los invitamos al próximo video. Salud. Salud.